Buenas noches, bienvenido a otro programa de Excelencia Médica. Siempre tenemos invitados muy especiales, pero hoy con muy especial porque además nunca hemos invitado tampoco a una arquitecta o técnica en tierra en construcción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les presento a Lidia Garsen, arquitecta especializada en este tema, y a la técnica Natacha Hugon. Gracias por estar con nosotros. Y realmente el tema que nos convoca hoy es vivienda y salud. ¿Qué tendrá que ver vivienda? Yo digo siempre que todo tiene que ver con la salud. La vivienda, el lugar donde habitamos, lo que comemos, lo que disfrutamos, el placer, todo, absolutamente todo. Así que este como tema importante, acá están con nosotros para contarnos un poco de qué se trata. Cómo no. El lugar que habitamos, fundamentalmente la mayor cantidad de las horas del día, uno de alguna forma las pasa en su casa o en su lugar de trabajo. Tiene una influencia directa en la salud por los materiales de construcción que nos ayudan y nos rodean, las pequeñas instalaciones que tenemos que nos proveen de toda la tecnología. Por ejemplo, estas instalaciones... El audio, el televisor, la computadora, todos esos elementos son parte de nuestros elementos cotidianos y tienen algunas fuentes de contaminación que habitualmente no respetamos. ¿Por ejemplo? Por desinformación. Tenemos el cargador del celular, el radiodespertador, todo en la mesita de luz. Sí, es bueno para poder despertarnos, o no es bueno. Pero sí es bueno mientras esté a una distancia del largo de un brazo. Ah, perfecto. Porque esos pequeños transformadores interpretan nuestra glándula pineal como luz y hace que no tengas un sueño profundo y te levantás cansado como si no hubieras dormido. Importantísimo esto. Entonces, eso a veces es una instalación deficiente desde lo eléctrico, que no esté bien armado, el enchufe del velador produce un campo eléctrico de un metro y te produce insomnio. Entonces, estás a pastillitas y es por una instalación eléctrica deficiente. Una pequeña cosa se puede resolver de otra manera que no sea la pastillita, ¿no es cierto? Completamente. En realidad, si pensamos que la casa que nos cubre es como la segunda piel de un ser humano, tenemos que tener en cuenta que ese espacio que nos rodea y que nos contiene sea saludable. Nosotros estamos difundiendo las técnicas de arquitectura de tierra porque la tierra tiene muchas ventajas sobre la salud humana. Bien, están en un proyecto que es edificar o construir casas con tierra. ¿Cómo sería este proyecto y qué tiene en la base de todo esto para que sea más saludable que cualquier otro elemento? Para empezar, tendríamos que empezar a hablar del terreno donde se construye, ¿verdad Lilia? Sí, tenemos en cuenta la ubicación, qué elementos te rodean, como para que el lugar fuera saludable. Porque la tierra puede tener un montón de contaminantes. O también podés tener una instalación deficiente en la vereda que te está produciendo campo electromagnético a las habitaciones que hagas sobre la calle. Perfecto. Entonces, la elección del lugar depende de las fuentes de contaminación y de las radiaciones naturales que son, a lo cual se dedica fundamentalmente la geobiología. Geobiología es una rama que está avanzando en este momento. Es una disciplina que afecta el análisis de la geografía sobre los seres vivos. Bien. Y eso no se tenía en cuenta fundamentalmente. No sé, esto no se veía para nada. ¿Cómo sería este proyecto que ustedes tienen de construcción y que tiene que ver con la tierra? ¿Cómo sería específicamente? Específicamente, lo que tenemos en cuenta partiendo de estas cuestiones que tienen que ver con la geobiología. Se implanta en el terreno una construcción que intenta ser sana, saludable para el hombre que la va a habitar, para las personas que van a habitar esa construcción. Se erigen las paredes, los muros en distintas técnicas de construcción con tierra, se revoca con tierra y la tierra siempre está asociada a materiales naturales. Por lo tanto, habitar una construcción que está hecha, realizada con materiales naturales es mucho más sano que otros materiales que tienen su impacto en el medio ambiente y en la salud por la cantidad de contaminantes que conllevan. Esta tierra, que vos me hablas, le hace un proceso porque la tierra viene del lugar donde también se guardan los escombros o la basura o terrenos donde hay determinadas sustancias, ¿no? Se hace un pulido de esta tierra. ¿Cómo es el sistema? La tierra tiene la capacidad de absorber contaminantes, entonces se utiliza no tierra con escombros, se utiliza ni tampoco tierra fértil. Se utiliza una capa que está por debajo de los 50 centímetros, que es prácticamente tierra arcillosa. Con esa tierra arcillosa, que se utilizan algunos estabilizantes naturales para poder construir, es que se erigen estos sistemas constructivos de los que estamos hablando. Tenemos algunas imágenes que nos van a pasar en algún momento para que podamos ver y entender. Hay un proyecto para esto, ¿dónde va a ser este proyecto y cuándo se inicia este proyecto y para qué? Estamos en marcha porque ya estamos diseñando el lugar, ya está estudiado el terreno y eso es como un proyecto para empezarlo a construir en unos meses. Para que todo esto esté en práctica y que se pueda documentar cómo se puede construir más saludable. Bien, este terreno donde ustedes van a edificar o van a construir, edificar no viene de edificio, construir, ¿no es cierto? ¿Y van a tomar la tierra que es arcillosa del mismo terreno a 50 centímetros o se buscan otros lugares por donde empezar a construir? Parte y parte. Parte y parte. O sea, parte se puede tomar cuando se realizan los cimientos y parte, que tal vez para no cambiar el nivel de la tierra del lugar, se puede traer de otro lado. Y entonces, ¿cómo se armarían estas paredes de tierra? Hay distintas técnicas. ¿Hay técnicas para...? Hay técnicas, sí. Es como hacer un ladrillo, digamos. Algunas sí, algunas son como los bloques que ya conocemos, son técnicas tradicionales algunas, otras son más contemporáneas, que utilizan las técnicas tradicionales más remozadas con más tecnología. Pero, básicamente, hay varios sistemas que tienen que ver con estos bloques que vos decís, que se apilan, por decirlo de alguna manera, de la forma tradicional que uno conoce. Sí. Y hay otros sistemas en los que se hace una estructura de madera y que después se genera una trama que va sosteniendo la tierra. Estos son básicamente los sistemas. Básicamente lo que se hace. Entonces, mi pregunta es, ¿es más saludable? ¿Está la tierra cuidada y vista como para que no transmita ningún tipo de enfermedad? ¿Es económica? ¿La puede hacer cualquiera? ¿Podemos hacer viviendas para otras personas? Es una guía que hace falta. O sea, no es simplemente... O sea, todas las personas que tienen voluntad de trabajar lo podrían hacer. Bien. Pero con un instructivo, con una guía, con una norma, porque en todos los sistemas constructivos, si no tienes una educación previa, no caminas. ¿Este sistema está en otros países, en otros lugares del mundo? Sí. ¿Se está utilizando? Sí. Hay toda una vuelta, una reutilización de estos sistemas que tienen que ver con la necesidad ambiental que estamos teniendo en este momento de la conservación del medio ambiente. Las técnicas de construcción convencional están devastando el medio ambiente. Inclusive los residuos de las construcciones convencionales hoy en día son un gran problema para las grandes ciudades del mundo. Hay estudios ya de más de 40 años de investigación, digamos en lo contemporáneo, porque después tenemos miles de años de construcción ancestral construida en tierra. Pero ya llevamos más de 40 años de investigación. En nuestro país hay varios grupos de investigadores que están desarrollando estas técnicas. En el mundo, inclusive en los países más desarrollados es donde más se están utilizando estas técnicas, porque es donde más se está viendo la necesidad de tener una sustentabilidad ambiental y también relacionado con el tema de la salud. Entonces, la geobiología se aplica directamente en construcciones justamente de avanzada para poder hacer un lugar donde la gente no tenga accidentes de trabajo, no tenga tasa de ausentismo en sus lugares. Porque hay instituciones, llamémosle de punta, que investigan, que aplican la geobiología antes de construir. En otros casos, una vez que están los edificios construidos, porque ya los tienen, se hace este análisis y se sacan las conclusiones para ver cómo modificar algunos puestos de trabajo, instalaciones para mejorar la salud. Realmente interesantísimo lo que nos están contando. Esperamos contar con un geobiólogo para otro próximo programa. Y esto es para comunicar a la gente que hay otras formas de vivir, otras formas de construir y de poder estar en salud, ¿no es cierto? Tenemos que ir al corte. Les agradezco enormemente que hayan venido y están invitados para un próximo programa cuando la construcción esté en marcha. ¿Les parece? Gracias por estar. Y ustedes no se vayan, excelenciamedica.gmail.com. Esperamos que nos escriban y nos cuenten. Y no se vayan, porque en el próximo bloque, licenciado en nutrición y nutrición en tercera edad. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella. Atelier Nina de Vito, Estilistas. Avenida Maipú, 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha tres centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas. El municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires es una institución única en su tipo. La patria se hace con el campo. Nunca sin el campo. Mucho menos contra el campo. Va a Sojo Hotel. Ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Sojo. Se destaca por su diseño único. Una mezcla perfecta de arte y modernidad. Con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Sojo Hotel su estadía será inolvidable.